Oye, Jume Jumita. Jaca, cauga. Ey. Y que ya la pego, papi. Tú sabes qué. Mr. John. Oye, joven. Dile a tu rugo. ¿Qué tal? Dile. Que me vuelva la plata porque no estoy feliz. Oye, tremenda alegría. Ay, eso que tú estás tirando no me está llegando a mí. En las más largas, patrán. Yo sé que tú estás radiando. Pa' tu que vale. Ay, si que anda por eso. No necesito le metí. Con puto descendo, gay. Una gana y la paca a tu marido. Ahora mismo naqueje conmigo. Con suerte está frita con su novia. Y su novia está frita conmigo. No entiendo nada. No entiendo nada. Tú no tienes nombre ni apellido. Con suerte está frita con su novia. Y su novia está frita conmigo. Me acelero completo. Y no lo parta de la liga. Con suerte está frita con su novia. Y su novia está frita conmigo. Oye, qué loca. Dile a tu novio que se hace guapo que yo no creo en su guapería. Con suerte está frita con su novia. Y su novia está frita conmigo. Me acelero a los estados, los dejo pa' ahora. Que su marido va a matar de un mal. Oye, que no lo respeta. Quiere que me la coma. Oye, mi consorte recuera tu paloma. Que anda suelta. Que anda toda abierta. Ese fanatismo que ella tiene se detecta. Me acelero completo. A mí es una directa. Ahora. Nosotros me echamos de pinta fresca. Vamos. 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 No. No. No, no. No entiendo nada. No entiendo nada. Esto no tiene nunca en apellido. No, no. Buen mucho. Me acelero completo. Y no lo parta de la lía. El consorte está frito con su novia. Su novia está frita conmigo. Oye, qué loca, dile a tu novio que se hace guapo, que yo no creo en su huepería. El consorte está frito con su novia. Y su novia está frita conmigo. Esto es follarico, no tira puya. Tú sabes que te llevo puya. Pero si se te da para la hazaña. Oye, corrigura. Ahí está lo que yo le doy. Somos con mi cintura. Deja esta me mata. Oye, corrigura. Oye, mira. El consorte está frito con su novia. Ya está haciendo el mismo ritmo. Eso es poco justo. De la terora. Eso no me lo hace, papá. No me ríe memoria. Yo soy buen choma. El consorte está frita conmigo. Quiero sentir ya. Tú me conoces ya. Tú sabes que usted me está frita conmigo. Por eso se lo deja traer. Manto a ti es presidente. A la falta de humildad. De la falta de humildad. Que fuego, 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 fuego. Por eso solo. Por eso solo. Por eso solo. Por lo en el partero conmigo. El consorte está frita con su novia. Conmigo. Mi novia está frita contigo. Que tú no eres mi hermano. Tú no eres mi negocio. Tú no eres mi consorte, mi amigo. El consorte está frita con su novia. Su novia está frita con su novia. Tú sabes que nosotros bailamos, sabes que nosotros bailamos, bolo XVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bolo XIIIIII Bolo XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, me pongo en la partí. Ahora sí, compadre, la calculate te puche, la calculate te la pasta. Conforte está frito con su novia, su novia está frita conmigo. Pongo un besito pa' mí, tú no le has hizo nada. Money, nada pa' bote en esta carita. Conforte está frito con su novia, su novia está frita conmigo. Tú entiendes, esto es lo que te digo, yo. No entiendo lo que te digo. Oye, mira, no te la respeto. Tú no eres mi consorte, mi amigo. Oye, mira. Oye, este año. Esto, wey. Yo le voy a respetar la jeva, nadie. Esto, wey. Oye, mira, si tú ando en el aire, regalándolo por un poco. Yo lo bailé, papá no rimo. Dejate cara de javier. Háblale los leyes, se murió.